Sí, nosotros queremos, ya hace un tiempo largo que venimos con el Ejecutivo tratando de recuperar los sectores municipales, ¿no? Donde la mayoría de los sectores están tercelzados. Nosotros tiramos una propuesta para agarrar nosotros, como gente de los decretos y empleados municipales, el vivero para tratar de reactivarlo. Este era un sector donde daba mucha producción en su momento, donde no se salían a comprar plantas como se hace ahora, ¿no? Que se anden afuera a comprar, se producía todo acá. Yo creo que es un sector donde tenemos nosotros, como empleados municipales, tratar de crear las plantas acá, todo así, en el municipio. No sale acá esta planta afuera y quedan compañeros con trabajo acá, porque al salir a comprar afuera se abandona todo esto. Yo creo que ustedes salgan y recorran, vean en qué estado está. Esto es un total estado de abandono donde nosotros, como empleados, ya te digo, queremos que esto empiece a producir, ¿sí? Hemos tenido muchísimos problemas nosotros acá, no solo con los empleados que están ahora, hubo mucha gente que se ha jubilado y estuvo sufriendo el malnoseo de la gente que vino a usurpar, no dejaban regar. Ustedes están viendo la cantidad de plantas que se han secado al no poder regar porque tenían todas las cañerías tapadas, las usaban para uso propio, ¿no? Para el verano bañarse y no dejar que se rieguen las plantas como se hacía antes, ¿no? Nosotros creemos que esto se tiene que terminar y, bueno, poner un poco de voluntad los empleados municipales y acá, en realidad, el que tiene que poner la vista acá es el Ejecutivo, porque el Ejecutivo aparentemente no los tiene muy en cuenta a nosotros como empleados, ¿sí? Somos muy pocos empleados municipales los que estamos quedando, pero los pocos que quedamos vamos a luchar por los sectores que se están tercerizando, ¿sí? Justo en estos momentos se está llevando a cabo en la avenida Keidel, en otras partes, una especie de reforestación. ¿Se ha acercado el encargado de espacios públicos, Félix Alcarías, por acá? No, 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 él estaba antes acá, sí, él ahora salió a trabajar afuera. Bueno, nosotros dijimos que lo vamos a hacer cargo nosotros como empleados del vivero. Bueno, él está trabajando con bonos tributistas y gente que sale a comprar plantas afuera, como te digo, porque encima que salen a comprar plantas afuera, no las traen para acá, ¿sí? Este es el vivero donde se tiene que conservar acá y no están. Nosotros creemos que con el tiempo van a tener que volver todo a la normalidad, como tiene que ser, ¿no? Porque el vivero municipal tiene que existir. Aparte de eso, nosotros tenemos muchos proyectos con los compañeros, hemos estado charlando nosotros con los compañeros del sector este, los compañeros del Corralón, porque nosotros, por ahí los fines de semana, ahora cuando viene el verano, ya viene la primavera, todo esto, queremos acondicionar una parte, ¿sí? Si queremos llevar un proyecto al Ejecutivo para hacer alguna churrasquera y que los empleados municipales puedan venir a estar en un espacio verde, pero que esté en condiciones, ¿sí? Ustedes saben que anteriormente, hace muchos años, estaba el campo de deporte. Hoy no tenemos nosotros espacios así donde los compañeros puedan ir y estar un fin de semana o comer un asado, hacer alguna carpa. Por eso queremos también presentar un proyecto para que esto funcione y que vuelva a ser, como era antes, ¿sí? Un sector municipal, ustedes como verán acá, tenemos gente que ha usurpado, han edificado, han hecho lo que quisieron. Estamos esperando la justicia y el mismo Ejecutivo, que fueron ellos los responsables de que esto pase, que queden los sectores usurpados de esta forma, no solo acá. Ustedes saben que yo vengo diciendo hace mucho tiempo que en sectores municipales, no solo acá, sino en Berito Moreno, en los comedores de los barrios, han sido todos usurpados y ha quedado mucha gente sin trabajo, ¿sí? Nosotros queremos empezar a recuperar esto, porque si no, con el tiempo, esto no vamos a asistir, va a pasar como YPF. ¿Han tenido la oportunidad? ¿Está en conocimiento el intendente de esta especie de proyecto que hay de renovar el vivero? Sí, nosotros no es una sola vez que hemos estado charlando con él, hemos estado con varias oportunidades. El dado ha subido bueno para que nosotros empecemos, sí, lo que no han aparecido son las herramientas. Nosotros estuvimos, hace 15 días hicimos un pedido, bueno, dijeron que lo iban a traer, estamos esperando a que vengan, porque dentro de todo hay buena predisposición de parte de Suárez para traer, pero parece que el secretario no se ha encontrado con las herramientas que necesitamos. Como verán, tenemos todos los compañeros sin herramientas esperando que traigan cartillas, palas y un montón de cosas que hay que hacer. Nosotros necesitamos motosierras, porque como verán, con toda esta situación se ha secado todo, están todos los árboles secos, se están cayendo la mayoría, si ustedes salen a recorrer ahora van a ver, entonces tenemos muchísimo trabajo para hacer para poder acondicionar este sector. ¿Cuántas personas son las que trabajan hoy en día acá en el vivero? Ya te digo, nosotros, yo me acuerdo cuando nosotros sabíamos que esto funcionaba a full, estiramos 16 empleados municipales, hoy tenemos 4 empleados y 2 empleados municipales, 4 empleados de los decretos y 2 empleados municipales, así que yo voy a llevar al Ejecutivo la inquietud por más gente. Nosotros necesitamos esto, activarlo, porque es mucho trabajo que hay, hemos salido a mirar, es en total estado de abandono, está todo sucio, están todos los árboles caídos, no, está todo mal, pero lo vamos a acondicionar y espero que el Ejecutivo nos dé todo el apoyo que nos prometió.